Música Porque su melodía es tan sencilla Eso hace que no se parezca nada No sé cómo hay gente que ignora la tonada Si es lo más lindo que pudimos pasar Si nadie me da cuenta de ser ganadorada De tristeza partiría mi corazón Sería como si hubo puñatas pasar mi alma Cuando empiezo de luchar no se ha ido Y si es el poema para que se llengan Si no me canta de la ventana de mi amada Decirle que nunca deje, pero no eres yo Que siempre siga sentando nuestra música no llana Pero en el tiempo siempre pienso En lo que ha tardado tanto ser ganadoras No es importante en el tiempo y en la historia Solo tiene que cantar de tonada Si nadie me da cuenta de ser ganadorada De tristeza partiría mi corazón Y sería como si hubo puñatas pasar mi alma No es difícil yo ya no serlo Quisiera indicar Que es un orgullo Para todos los montaños Que son creyentes verdaderos Decirle que me cabe Que no es nuestro Que si te sigas entrando Nuestra música Porque es una fría Tan sencilla Eso hace que no se parezca nada No sé cómo hay gente Que no le ha dado nada Si es lo más lindo Que no le ha dado nada Si nadie me canta Sería no le ha dado nada Ni a tristeza parte Ni a mi corazón Sería como su puñal Tras pasar mi alma Puede un piso Que no sea tu sueño Por eso he querido Dedicar esta toñada A los presentes Por todo Y mi corazón ¡Gracias! 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 Gracias.